Chile, Uruguay y República Dominicana son los únicos tres países de América Latina que van a tener su población totalmente vacunada en el 2021. Según un informe de The New York Times, sólo 43 países podrían completar la inoculación contra el coronavirus en un año. Según se detalla, 43 países en su mayoría de altos ingresos están en camino a terminar de inocular a la población en un año. De esos sólo cuatro son del continente americano, Estados Unidos, República Dominicana, Chile y Uruguay.